De las Simon Girls Y aquí está la rubia despampanante Ella es la sensual Katy Llega brava Una morena que todo mundo quiere Ya, Katy, ya Media hora, Katy, media hora Y aquí llega la sensualidad De reina Échala pal, Katy Una rubia Igual de carismática Le encanta bailar Ella es la guapísima La lindura La sensualidad ¿Me olvidó el nombre? ¡Alicia! ¡Estoy tanqueando, eh! Y aquí está nada más No es la nueva Ella todo mundo se la quiere llevar A dar la vuelta Ella es ¡Vero! ¡Ay, Vero! ¡Ay, Dios! También viene llegando ¡Elly! La más joven de las Simon 18 años Recién cumplidos Hace seis Rigueña Y la líder de esta agrupación ¡Ah, no, güey! No puede faltar La sensualidad De Karina ¡Ay, Dios! Y junto con La ¡Ay, bonday, bonday, bonday! En ese taxi Sí me subo Dísela ahí arriba ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora sí que me voy a andarle Guantarle desde el cielo, Chavi ¿Cómo ves? No me voy a ayudar ¡Wow! ¡Wow, wow! ¡Mr. Green! ¿Qué sí es? ¡Mire! ¡Mire quién llegó, Mr. Green! ¡Bien! ¡Ah, no!